¡Aguanta, claro! Usted está en sintonía de Telemundo KDRX, canal 48, Phoenix, Arizona. En este apartamento murieron trágicamente dos oficiales de policía. Enseguida le diremos cómo es que todo esto pasó. Un pequeño de cinco años murió asesinado presumiblemente a manos de su padre. El sospechoso también intentó quitarse la vida. Cada día es más imperiosa la necesidad de empleados bilingües en las entidades del gobierno. El Estado anima a sus trabajadores a aprender el español. El presidente Bush quiere quedarse en la Casa Blanca otros cuatro años. La Convención Nacional Republicana está en Nueva York para apoyarlo, mientras en las calles las protestas no se hicieron esperar. Los republicanos iniciaron la convención donde nominarán al presidente George W. Bush para la búsqueda de un segundo mandato y planean cuatro días de tributos a su liderazgo en tiempos de guerra y a su respuesta a los ataques del 11 de septiembre del 2001. Los detalles los tendremos en breve. Buenas tardes, bienvenidos a Telemundo Arizona. Soy Alberto Augusto, mi compañera Mariela Gómez de él se encuentra de vacaciones y estará de regreso el viernes. Antes, la tragedia que vistió de luto al Departamento de Policía de Phoenix por la pérdida de dos oficiales asesinados en cumplimiento de su deber. Antonieta Nostrosa desde la sala de redacción en vivo nos narra el dramático evento. Buenas tardes, Antonieta. Buenas tardes, Alberto. Desde 1999 el Departamento de Policía de Phoenix no tenía que pasar por un evento tan trágico como este. Ahora, con estos dos policías muertos y un herido, el Departamento de Policía y la comunidad también están sufriendo este evento. El oficial de policía Jason Wolfe de 27 años y Eric White de 30 fueron asesinados mientras cumplían con su deber. El sábado fue la noche más terrible de toda esta historia del Departamento de Policía aquí. Que yo me acuerdo, yo tengo 33 años aquí. Todo inició cuando el sospechoso de nombre Douglas Tartar presuntamente valió desde su apartamento a un hombre que le debía dinero y que ahora se debate entre la vida y la muerte. Escuché un disparo, el primer disparo, y luego el segundo disparo fue cuando me acerqué a la ventana y vi cuando el muchacho estaba tirado ya aquí en el pasto y mirando al otro muchacho arriba, siempre apuntándolo con la pistola. Después de eso, el sospechoso se atrincheró en su apartamento durante dos horas, hasta el momento del enfrentamiento que dejó a dos oficiales muertos y uno herido. Eran seis oficiales, pero dos, cuatro fueron los que realmente se acercaron a la puerta. Al abrir la puerta, entraron pues ellos disparando y cuando veo cae el primer oficial y ellos seguían disparando y cayó el segundo oficial. Al momento no se ha determinado el por qué los oficiales decidieron tumbar la puerta y entrar al apartamento en lugar de haber esperado a que llegara el equipo de tácticas especiales. El detective Morales explicó que el oficial herido es interrogado para saber qué es lo que motivó a los oficiales para tratar de entrar. Siento mucho lo que le pasa a las policías y siento el pésame de ellos que descansa en paz. El sospechoso de 29 años que fue encontrado con un balazo en la cabeza, aparentemente sufría delirio de persecución. Tenemos un incidente donde él vino aquí al departamento de policía a reportar que oficiales habían puesto cámaras en su apartamento para vigilarlo. Investigamos eso y no había pasado nada. De acuerdo a detective Morales, el sospechoso y ahora obsciso llegó a una organización denominada ComCare en donde pidió ayuda debido a que, como mencionamos, tenía al parecer problemas mentales. Ahí lo evaluaron y no le encontraron que tuviera ningún problema, por lo cual dicen los oficiales, esto pudo haber sido evitado. Por mi parte es todo, soy Antonieta Nostroza desde la sala de redacción. Regresamos con Alberto. Gracias, Antonieta. Mientras tanto, en mesa la policía busca a un violador que el sábado de la mañana asaltó sexualmente a una mujer mientras dormía en su apartamento de la cuadra 1000 al oeste de la octava avenida. El sospechoso es posiblemente hispano, entre 18 y 22 años, de aproximadamente 5 o 6 de estatura y 130 libras de peso, con bigote, vestía una camiseta blanca, blue jeans y una gorra de béisbol roja. También vive un mal momento la madre de un pequeño de 5 años que presumiblemente fue asesinado por su propio padre. Como nos dice Patricia Batres, todo pudo ser a raíz de las diferencias entre los padres de familia del pequeño. Fue aquí en la calle 51 y Elliott Road en Aguatuqui donde el incidente ocurrió en estos departamentos que están a mi espalda, los cuales están muy bien protegidos. ¿Quién iba a pensar que ni toda la seguridad que el complejo ofrecía podía proteger a este pequeño niño de 5 años del peligro que corría en manos de su padre? Fue dentro de uno de estos departamentos donde la policía encontró el pequeño cuerpo de un niño de 5 años sin vida. El descubrimiento se hizo después de que la madre del menor reportó a las autoridades que su expareja, quien cuidaba del niño los fines de semana, no había regresado al menor cuando ella fue a recogerlo. Ante la preocupación de la mujer, la policía llegó al departamento para investigar y se encontró con una terrible escena. El padre se encontraba inconsciente después de haber ingerido una sobredosis de droga y el pequeño estaba muerto. El hombre fue llevado al hospital de emergencia mientras que su hijo fue retirado del departamento por los forenses. La razón de su muerte se desconoce, por lo que se esperan los resultados de la autopsia. El padre Jeffrey Martinson sobrevivió y fue arrestado de inmediato y ahora enfrenta cargos de abuso infantil y homicidio en primer grado. De acuerdo a detectives, Martinson intentó suicidarse debido a la situación que atravesaba con su expareja. Ante este caso, las autoridades le recuerdan a la comunidad que es importante buscar ayuda cuando se enfrente con una crisis emocional. Usted puede llamar a Value Options al teléfono 1-800-564-5465 con asistencia en español. Así es Patricia, esta agencia le asistirá en su problema y lo referirá al tipo de ayuda que usted necesite. Así que, si desea esta información, alote de nuevo el teléfono, es el 1-800-564-5465. Han pasado algunos días sin que las autoridades reporten más tragedias por ahogamiento. Afortunadamente, la lista no se mueve de 53 víctimas en 124 accidentes en el agua. 14 niños hacen parte de las estadísticas. Mañana será la camioneta que organiza los bomberos de Glendale para repartir información puerta por puerta. Si desea cooperar, llame al teléfono del departamento 623, es el área, número 930-3288. Bueno, y ahora cambiamos de tema, vamos a las elecciones, que ya están muy cerca. Por lo pronto, las primarias esfuerzos para incrementar la participación de los votantes en las elecciones realizan organizaciones comunitarias. Y es que, como nos dice María Jesús Cervantes desde el Centro de Operaciones, la apatía es el peor enemigo del proceso electoral. Así es, Alberto, porque hoy más que nunca diferentes organizaciones hacen lo posible por convencerlo de la importancia del voto. Pero es posible que todo lo estén haciendo mal. Como un cuarto de ellos salgan a votar en cualquier elección. Entonces, quiere decir que muy pocos de las personas que podrían votar actualmente salen a votar. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Se registran y luego deciden no asistir a las urnas. Ya sabemos por diferentes investigaciones que se han hecho, que esa es la diferencia para mucha gente. Que posiblemente sí están empadronados para votar, pero no salen porque no se sienten lo suficientemente educados o informados de qué se trata la elección. Precisamente para aprender y compartir métodos más eficaces y ponerse al día de las leyes electorales, diferentes organizaciones se reunieron el viernes. De esta manera iniciarán la última etapa para registrar a los votantes antes de las elecciones del 2 de noviembre. Para Telemundo Arizona, María Jesús Cervantes. Bueno, recuerde que si no se registró para las elecciones del próximo 6 de septiembre, podrá hacerlo para las presidenciales, que es el 2 de noviembre. Y la fecha límite será el 4 de octubre. Con estas consignas recibieron al mandatario norteamericano en la Gran Manzana, pero también las autoridades tuvieron que intervenir en otro tipo de protestas. Los republicanos abrieron las puertas a su convención nacional. El número de muertes en el desierto sigue en aumento. Las autoridades mexicanas no se quedan con las manos cruzadas. Le diremos lo que hacen para prevenir esas tragedias. Y ante la situación por la que atraviesa el país, el jefe de gobierno capitalino hace una propuesta a los ciudadanos en México. Le diremos qué trae en mente el controversial funcionario. Mi trabajo. Este fin de semana se reportaron otras dos muertes en el desierto, lo que suma el número de víctimas a 103. Joana Samaniego, desde la ciudad de Tucson, nos dice que hace el grupo Beta en el lado mexicano para disminuir estas cifras. Sí, vamos. A luchar las vidas. Trabajar. Julián Pacheco es solo uno de más de 500 inmigrantes indocumentados que han sido rescatados por el equipo Boardstar de la Patrulla Fronteriza desde el año fiscal hasta la fecha reciente. Esto solo en el sector de Tucson. El número de personas que se murieron en el desierto que se bajó. Y las razones, según la Patrulla Fronteriza, es por la implementación de más agentes y tecnología de alta vigilancia. Según el cónsul Juan Manuel Calderón, el programa de repatriación voluntaria también ha logrado salvar cientos de vidas. Cerca de 17 mil personas que hemos entrevistado en lo que va del programa. De este universo, déjame decirte que más de 8 mil han aceptado voluntariamente y regresarse a México. Además, el grupo Beta juega un importantísimo papel. Acabamos de regresar de un diplomado donde actualizamos algunas técnicas y recibimos información más actualizada sobre cómo pagar la atención de los migrantes. La Patrulla Fronteriza empezó este fin de semana a entrenar a los agentes del grupo Beta en la búsqueda y rescate de los migrantes. Cómo seguir una persona por las huellas. Cómo usar los ATVs. Esos son los motocicletas que se usan en el desierto, ¿verdad? En muchas ocasiones, antes de que un migrante cruce la franja fronteriza, ya viene deshidratado o en gran necesidad de ser atendido médicamente. Razón por la que la Patrulla Fronteriza asegura que el entrenamiento hacia los grupos Beta probablemente ayude a disminuir el número de tragedias constantes que viven muchos en el desierto Arizona-Sonora. Lo que pasa es que muchas de estas personas no saben qué peligroso es el desierto y se vienen. Los expertos en temas de inmigración aseguran que esta colaboración entre las agencias de los dos países tendrá como resultado una disminución significante en el número de muertes de inmigrantes en el desierto. En Tucson, Arizona, Joana Samaniego, Telemundo, Arizona. Muy bien, y ahora vamos a pasar a las noticias de México. El jefe del gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, convocó a un pacto social que permita construir soluciones a los grandes problemas nacionales al término de la marcha-meeting en protesta contra el proceso de desafuero que se le sigue por el presunto desacato a la autoridad judicial en el caso de la expropiación del predio conocido como el Encino. Muy bien, y ahora nuestra sección de todos los lunes, y es en referencia al consulado. Esta tarde nos acompaña el consulado alterno, el señor Fernando Vargas. Vamos a hablar, don Fernando Vargas, de una noticia, obviamente, que tiene que ver, de mucha importancia para los mexicanos, residentes de los Estados Unidos, y es la matrícula consular. ¿Qué es lo nuevo sobre la matrícula? Buenas tardes, Alberto. Así es, recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México emitió unas disposiciones a través de las cuales las instituciones financieras en México, es decir, los bancos, reconocen y aceptan la matrícula consular como una identificación oficial válida. De esta manera, bueno, pues nuestros con nacionales cuando vayan a México de visita, por vacaciones, o motivo que sea, y que realicen transacciones en los bancos, pueden identificarse sin mayor problema con su matrícula consular. Ah, perfectamente. Ustedes obviamente expiden esas matrículas aquí en el consulado, ¿no? Así es, el número de matrículas que expide el consulado se ha mantenido, hasta lo que va del año se han expedido alrededor de 21 mil matrículas, y bueno, pues nos damos cuenta que sigue siendo aceptada y reconocida, tanto aquí en los Estados Unidos como en México. Esa es una cifra muy importante, muy diciente de la necesidad de este documento. Así es, porque a partir de junio del 2002, cuando se inició la expedición aquí en Phoenix, se ha mantenido el número de matrículas que anualmente se expiden. Muy bien, don Fernando, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta la próxima visita. Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Bien, vamos a ir a la cotización del dólar para que nos quedemos unos cuantos segunditos más aquí con Noticias de México. A la compra en el día de hoy estuvo a 11 pesos con 32 centavos a la venta. Fue el mismo cierre del pasado viernes, según los bancos de la capital mexicana, a 11 pesos con 60 centavos a la venta. Cada pulgada en la Gran Manzana se vigila con mucho cuidado. El gobernador de Nueva York habló con Telemundo acerca de la seguridad con motivo de la Convención Nacional Republicana, ya lo verá usted. Y durante la convención habrá varios delegados de Arizona. Le diremos quiénes se representarán a nuestro estado en este evento que acapara la atención mundial. Y además, en todas las áreas de servicios públicos, la necesidad de personal bilingüe es más que obvia. Le diremos lo que hacen los gobiernos municipales para enfrentar este reto. Maximum Strength Checking de Bank One, una de las herramientas que necesitas para seguir adelante. Llama hoy mismo y recuerda, en Bank One, primero lo primero. ¿Quieres más? ¿Llévate más? Pues éntrale a la promoción Dark Summer Sales Drive. Pero date prisa si te vas a... Marchas multitudinarias que no fueron autorizadas se registraron en vísperas de la Convención Republicana en Nueva York. Ricardo Villarín, desde la Gran Manzana, nos cuenta cuál fue el motivo de estas protestas. Esta ha sido la más grande. De 29 protestas programadas y autorizadas por la ciudad de Nueva York durante la Convención Republicana, y ciertamente cuando decenas de miles de personas realizan una manifestación de tal magnitud en el corazón de la Gran Manzana, bien podrían desviar la atención sobre la agenda del presidente Bush en sus esfuerzos de ser elegido. E independientemente de que logren su propósito o no, obligatoriamente ponen a las fuerzas del orden en máximo estado de alerta. Si la gente viola la ley, tenemos suficiente personal para tomar acción, dijo el comisionado de la policía de Nueva York, Raymond Kelly. De hecho, desde el pasado jueves, cuando comenzaron las manifestaciones, algunas de ellas inesperadas por la policía, se han realizado aproximadamente 500 arrestos. Y si los residentes de la capital del mundo, según una encuesta de la New York Times, viven nerviosos ante un posible ataque terrorista durante la fiesta republicana, también temen brotes de violencia a raíz de las protestas. Gobernador, a pesar de las inquietudes que hay sobre la seguridad, violencia a raíz de manifestaciones, ¿por qué entiende usted que Nueva York es realmente la ciudad ideal para llevar a cabo esta convención? Estamos en una guerra, una guerra contra el terrorismo. Y es importante para nuestro presidente venir aquí para dar a la gente aquí, a la gente de los Estados Unidos, que estamos ganando esta guerra. Pero Bush también tendrá que ganar la guerra verbal entre sus opositores. Nosotros no necesitamos que Bush venga aquí con su cuarteto a cantarnos las mañanitas cuando nos están atropellando todos los días. Bueno, en el evento de esta noche, el senador arizonense John McCain será parte de los invitados a la convención, que como dijimos, se inicia en el día de hoy y que contará con la presencia del presidente hasta el día miércoles. 100 grados, 104 grados, perdón, es la temperatura en este momento, son 40 grados Fahrenheit, en grados centígrados 39, la humedad relativa está en 11% y va en aumento, hay alerta de polvo, así que maneje con precaución, seguirá caliente mañana con 108 grados como máxima y las temperaturas descenderán para el jueves y el viernes debido a la presencia o la llegada al Valle del Sol de un sistema de baja presión. Bien, y pasando a otras informaciones, la necesidad de empleados bilingües es notorio en muchos de los trabajos que ofrece la ciudad, según los expertos. Es por eso que a muchos de los empleados se les motiva para que aprendan otro idioma. Dos terceras partes de los pacientes en el Hospital del Condado de Maricopa no hablan inglés y solo hay 12 traductores al español que no se dan abasto con la cantidad de trabajo. Lo conocimos como Pedro el Escamoso, pero Miguel Baroni nos presenta un personaje totalmente distinto en la telenovela. Te voy a enseñar a querer que usted podrá disfrutar a partir de mañana. Venir con tu papá y conmigo a la hacienda. No puedo. Alejandro es un hombre maduro, adinerado, poderoso. Su mayor tesoro es su familia. Y a pesar de su posición social, es sencillo y noble. Pronto podrán conocerlo a través de la telenovela Te voy a enseñar a querer, otra producción original de su cadena Telemundo. Deja de jugar. Miguel Baroni regresa protagonizando este personaje, uno muy distinto al que nos acostumbró a ver. Pudimos hablar con el actor que vino acompañado por su esposa, la actriz Caterine Seachoque, que también forma parte del elenco. Es un look totalmente distinto al Pedro el Escamoso. Sí, claro, es un look completamente distinto, es una novela completamente distinta, es una novela clásica, pues tiene drama, va a tener toques de humor, por supuesto. Eso será mañana a partir de las 9 de la noche, hoy lunes, por cierto, es el último capítulo de Zapata, que ha sido otra producción original de su cadena Telemundo. Ya no tiene que esperar hasta que su bebé pronuncie sus primeras palabras, conozca un método muy eficaz de la comunicación entre los papás y los bebés. Finalizan las Olimpiadas, pero el mundo de los deportes continúa girando, ya le tendremos información del fútbol mexicano y béisbol de grandes ligas. Todo esto al volver de la pausa. Vamos a cambiar nuestros cheques. Ya tengo depósito directo. Mi cuenta lo hace automáticamente. ¿De veras? ¿Vamos a mandar dinero a México? Ahora lo puedo hacer por teléfono. ¡Guau! Tienes que decirme dónde. Bye. Disculpa, dona, pero... ¿Cuánto te costó la cuenta? Ahora te dan hasta tres maneras de tenerla gratis. ¿De veras? Maneja mejor tu dinero con la cuenta de cheques Nuevo Futuro de Bank of America. Superación constante. Cada día es mayor el número de padres de familia que enseñan a sus pequeños a comunicarse a través del lenguaje de señas. Inclusive mucho antes de que digan la primera palabra. Ahora, los expertos dicen que esto no retrasa la comunicación verbal del menor, sino que por lo contrario, refuerza su habilidad para dejar conocer sus pensamientos y necesidades. Bienvenidos a la información deportiva y vamos a empezar con fútbol. La tercera fecha del torneo Apertura se llevó a cabo este pasado fin de semana. Aquí algunos resultados. Veamos el partido América-Santos. Los del Coapa apenas sacaron el empate a uno en el Estadio Corona. La votación del Santos la consiguió el argentino Matías Vioso. Mientras que Yamina logró el empate al minuto 88 por parte de las Águilas. Santos llegó con cuatro unidades dentro del grupo tres. El América llegó a cuatro en el sector número dos. Mientras tanto, el rebaño Sagrado desaprovechó su calidad de local ante los Diablos Rojos del Toluca para terminar el partido empatado a uno. El primer gol fue obra de Omar Bravo en el minuto 73 por parte del Toluca. Empató Sergio Ponce a dos del final. Los Diablos ya con siete unidades en el liderato momentáneo del grupo dos. Y el Guadalajara llega a cinco unidades en el mismo sector. Vamos a ver el resto de los partidos de esta tercera fecha. Vamos a ver aquí los marcadores. El Chiapas perdió ante el Atlas dos goles a uno. El Monterrey le ganó a los cementeros del Cruz Azul por marcador de tres goles a cero. Veracruz derrotó al Morelia dos goles a uno. En los demás marcadores, el Necaxa se impuso ante el Tigres dos por uno. El Atlante derrotó por Goliza de cuatro goles a cero. Los Tecos de la UAC y el Puebla empató con los Dorados de Sinaloa a un gol por bando. Bueno, eso es lo que tenemos en fútbol. Vamos al golf. La Atrapatía, Lorena Ochoa se adjudicó este pasado fin de semana su segundo campeonato del año del circuito de la LPGA. La ex-Walkers de Arizona ganó el Wachovia Classic con una de sus mejores actuaciones ayer, terminando con 65 golpes, siete bajo par, finalizando el torneo en primer lugar con 269 golpes, 19 bajo par. Vámonos al emparrillado en fútbol americano de la NFL. Los Cardenales de Arizona sufrieron su tercer descalabro de la pretemporada, tras perder por marcador de 16 a 17 ante los Raiders de Oakland. Jugando en casa, los Pájaros Rojos colocaron tres puntos primero en el marcador y en el tercer periodo anotaron su primer touchdown. Oakland anotó 14 tantos en el segundo tiempo para quedarse con la victoria. Y en fútbol americano, pero fútbol americano colegial, esta semana da comienzo la campaña para las tres universidades de nuestro estado. Los Diablos del Sol de ASU reciben el jueves a los mineros de la Universidad de Texas el paso en el Sun Devil Stadium de Tempí. Los Wachovia de Arizona se miden ante los leñadores de la Universidad del Norte de Arizona, NIU. Ese encuentro de llevarse a cabo en el estadio Arizona de Entuxón, Casa de los Gatos Salvajes. Y vámonos al rey de los deportes, béisbol de los Diamondbacks de Arizona. La novena del Valle del Sol continúa en pleito con las victorias. Ayer en un partido donde el novato Edgar González estaba lanzando un juego sin hit ni carrera por espacio de seis entradas, lo perdieron ante los Rojos de Cincinnati por marcador de seis carreras a cinco. González terminó el partido sin decisión, permitiendo solamente tres imparables. Y bueno, pues nos despedimos de este segmento deportivo con imágenes de la ceremonia de clausura de Atenas 2004, donde Telemundo hizo historia como la primera cadena oficial en español de las Olimpiadas en Estados Unidos. Veamos. ¿Cómo les va? De Grecia a Nueva York vuelven las noticias a su horario habitual en Phoenix con Alberto Augusto en el noticiero local de Telemundo. Y más tarde, un servidor, Pedro Zepcec, en el noticiero nacional Telemundo. Los esperamos. Desde la creación, la naturaleza ha sido importante en la vida del ser humano. Nuestros ancestros descubrieron miles de hierbas y plantas medicinales para curar a sus comunidades. Los abuelos vienen conservando esta sabiduría que Hierbería San Francisco hoy en día les ofrece. Tratamientos naturales para prevenir o combatir cualquier enfermedad. Un sinfín de medicamentos naturales sin efectos secundarios. Busque una Hierbería San Francisco cerca de usted. Hierbería San Francisco, la que llegó para quedarse. ¡Que vivan las fiestas! ¡Que viva nuestra herencia hispana! ¡Que vivan las ofertas de tu concesionario Ford local! Escoge el Explorer o el Expedition con suspensión trasera independiente. Sal manejando una Ranger, la camioneta compacta más vendida. O celebra tu orgullo con una F-150, con el marco más fuerte y la mejor torsión en su clase, que la han hecho ganadora del premio de la camioneta del año del Motor Trend. Ven a celebrar las fiestas en tu concesionario Ford local. ¡Ándale! Esto le puede pasar a usted. Si ha sido víctima de un accidente y no tiene dinero, ni seguro médico y no sabe a dónde ir, después de un accidente en Total Care, somos su cuidado total. Tenemos servicios de médicos y quiroprácticos. No importa si necesita cirugía, tenga lesiones o problemas musculares. Podemos ayudarle. Llámenos hoy, porque después de un accidente en Total Care, somos su cuidado total. En Gesting's and Gesting, los abogados de descuento tenemos más de 20 años de experiencia. Y sabemos que si usted está lastimado, el mejor momento para llamarnos es inmediatamente después del accidente. No luche solo contra la aseguranza. Estamos a su lado y lucharemos duro por cada dólar que usted se merece. Y cuando su caso se cierre, nuestros honorarios de descuento significan más dinero en su bolsillo. Llámenos para una consulta gratis. Y búsquenos en la parte de atrás de las páginas amarillas del directorio telefónico de Phoenix. Servicio completo en la de los descontados. Eso es Gesting's and Gesting's. Ya es tiempo. Hay más noticias en su noticiero del Mundo Nacional. A continuación con Pedro Cepsec, soy Alberto Augusto. Nos vemos a las 10. No nos falla. Para oportunidades de empleo, visite la página de Internet de GE. O para más información, llame al número en pantalla. KDRX Televisión 48 Phoenix. Con igualdad en oportunidades de empleo. La batalla republicana. La batalla republicana. La batalla republicana. La batalla republicana. La batalla republicana.